bienvenidos otra vez a este espacio de alguna vez fue un blog semanal se acuerdan que yo les mostraba lo que hacía en la semana y nos divertíamos tanto bueno eso ha cambiado porque me mudé y mi vida se revolucionó completamente y siempre estoy a punto de volver y a punto de volver pero pasa una cosa pasa la otra todavía no terminé de mudarme estoy haciendo preparando una cuestión de demostrar cómo está quedando la casa pero siempre le faltan cosas nuevas entonces quiero terminarla para poder mostrarles y trabajando y aquello y esto y aquello pero bueno dije había dicho que no iba a subir nada hasta no terminar la casa de poder mostrarles las cosas que habíamos comprado en las cosas que hemos reformado lo que habíamos sacado lo que hemos puesto qué sé yo pero lo que pasó pasó la feria del libro que después de dos años sin hacerse por fin volvió a hacerse la feria internacional del libro en buenos aires así que fui por supuesto que dan este periódico periódico se llama muy simpático cuando vas que tiene el mapa tiene las actividades de esos tres días cosas así la feria del libro este año se desarrolla entre el 28 de abril y el 16 de mayo o sea que tienen hasta la semana que viene hasta el fin de semana para ir para poder visitarla para poder comprar cosas en mi caso yo fui tres veces porque a mí me parece que está bueno ir un par de veces antes de comprar porque hay tantas tantas cosas que si tienes la posibilidad de ir más de una vez o de ya haber seleccionado algunos libros y haber mirado los stands y eso mejor porque si no vas y con la emoción por ahí gastas más plata de la que querías o gastas plata que por ahí no primero les voy a contar más o menos cómo recorro la feria lo que yo suelo hacer es en la primera visita dar una vuelta general en general por el perímetro y pasando entre pasillos la feria es enorme para el que no fue nunca tiene su mapita por supuesto y su lista de expositores que son todos los libreros y editores que están en la feria porque les cuento que tenemos stands de libreros librerías por ejemplo cúspide es una librería y también están estas librerías que tienen unas ofertas tremendas que son por ejemplo cuatro libros por mil pesos cosas así pero también son librerías que también podemos encontrarlas en la ciudad o sea no es que están en la feria nada más tiene que ser librerías que se pueden encontrar en la ciudad y tienen más o menos los mismos precios que en la ciudad la única diferencia que en la feria hay algunas ofertas que en las librerías no están por ejemplo los docentes tenemos 20 por ciento de descuento en casi todos los stands y con banco o con unos bancos había también otros descuentos y si las librerías son peonas y te juntan los dos descuentos en algunos libros te quedas el 50 por ciento de descuento que es un montón entonces bueno lo que tiene el beneficio de la feria es ese que en algunas librerías tenés algunos descuentos otras librerías ponen descuentos especiales de algunos libros que en su librería no están en descuento y bueno todas estas son las librerías que venden libros de todas las editoriales pero por otro lado tenemos también las editoriales que son quienes editan los libros y para mí lo rico de la feria es poder ir y conocer nuevas editoriales nuevas propuestas editoriales más chiquitas editoriales independientes que por ahí se suman dos o tres juntas y ponen un stand y hay libros muy buenos muchas veces nacionales internacionales también libros de muy buena calidad pero bueno por ahí todavía no pudieron llegar a una gran editorial entonces está bueno ir a chusmear esas pequeñas editoriales como para ver qué onda pero bueno por lo pronto yo fui el primer día y ese primer día aunque en general no compré libros el primer día pero el miércoles miércoles primer miércoles de la feria fuimos al stand de siglo 21 siglo 21 es una editorial que tiene una vasta colección de libros es una editorial muy grande de hecho su stand es del tamaño de los stands de las librerías es muy grande siglo 21 y una mesa de ofertas yo estaba ahí mirando las ofertas plim 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 y me encuentro con estos dos libros de eduardo galeano que me salieron 800 pesos cada uno un regalo 800 pesos cada uno es memorias del fuego el 2 y el 3 el 1 creo que lo tengo en bahía no me acuerdo no estoy segura pero realmente fue muy muy económico 800 pesos cada uno se gaste 1200 pesos en estos dos libros estos no tenían por supuesto descuento de docente y yo no tengo la tarjeta de crédito de banco provincia pero si hubiera pagado con esa incluso tenía un 30 sobre estos 1.600 pesos pero igual 1.600 pesos es un regalo porque después cuando volví a ir el sábado este sábado fui de vuelta a la feria ya no estaban estos en la mesa de ofertas estaban sí en las mesas comunes y salían 2.600 cada uno o sea que por 1.600 pesos me compré dos libros que individualmente si los hubiera querido comprar salían 2.600 no sé qué pasó porque estaban ahí yo los estuve revisando a ver si le faltaba alguna hoja estaban mal impresos pasaba algo parecen estar bien y eduardo galeano me gusta mucho es un autor que me gusta mucho no tengo tantos libros de él tengo creo que en bahía me quedaron dos más o tres bueno las venas abiertas américa latina y dos dos o tres más estos de relatos cortos pero bueno esto fue mi primera compra en la feria y también si van a ir les recuerdo que guarden los tickets de compra porque cuando llegas a 3.000 pesos te dan un cheque libro por 450 para usar en librerías que los acepten así que eso es un dato tener en cuenta porque no es difícil llegar a 3.000 pesos los libros están muy caros y bueno si pagas a 3.000 pesos y te dan 450 es un beneficio el sábado no compré nada porque en un día estaba muy 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 lleno de gente de hecho fue una mala idea abrir un sábado ese es otro detalle a tener en cuenta a la hora de ir a la feria si tienen la posibilidad si son de cada capital y tiene la posibilidad de ir un día de semana vayan un día de semana la feria abre a las dos y media de la tarde los días de semana o a las dos y cierra como a las nueve entonces tienen toda la tarde para ir es incómodo porque hay muchas escuelas haciendo recorridos suelen estar en grupos muy grandes y dificultan un poco el camino pero después de las cinco y media ya no queda nadie y para mí es la mejor hora para ir a la feria queda poquito tiempo para recorrer si van en un solo día pero es más cómodo ir alrededor de las cinco o cinco y media un día de semana tengan en cuenta que si son estudiantes o docentes de lunes a jueves entran gratis son estudiantes y son docentes entran gratis todos los días de la feria tengan en cuenta eso lo único que tienen que hacer es en el molinete mostrar su comprobante de su recibo de sueldo en caso de ser docente o su certificado de suma regular en caso de ser estudiante no tienen que hacer fila no tienen que hacer nada así que tenganlo en cuenta porque también es otro beneficio si viven acá o si tienen la posibilidad de venir un día de semana es otro beneficio a tener en cuenta en fin el sábado fuimos en un lío bárbaro nada no hicimos nada no compramos nada bueno matías se compró un libro ahí fue con mati el miércoles vio con una amiga ese día fui con mati él se compró un librito porque también él compró un par en las librerías de en las editoriales de las universidades yo no compré nada y vi algunos pero no me llamaron tanto la atención pero si les interesa más lo que es investigación tesis libros no tanto en literatura sino lo que tiene que ver con la materia que están estudiando por ejemplo mati se compró los libros de economía yo chusme algunos sobre literatura pero sobre crítica literaria en fin estudian medicina quieren comprar algo relacionado con esto estudian apocalipsis apocalipsis bueno las editoriales de las universidades suelen tener muy buenas ofertas en la feria del libro libros que probablemente no consigamos en otros lugares así que esa es otra opción para tener en cuenta son librerías que nos llaman la atención entonces por ahí las dejamos un poco olvidadas pero tienen cosas bastante interesantes incluso de literatura hoy que fue el tercer día que fui a la feria hoy hoy es miércoles no sé cuándo voy a subir esto me hubiera gustado subirlo hoy mismo miércoles pero me parece que lo van a estar viendo a partir del jueves en el stand de la editorial de filosofía y letras de la uva me compré un libro de cuentos este libro que acá dice el precio 1300 pero estaban con 50% de descuento así que me compré este librito me terminó saliendo 650 pesos un regalo la verdad es que es un libro de cuentos que tienen que ver con género y son autores muy con algunos muy conocidos y otros no tan conocidos pero yo sé que son buenos por ejemplo sergio vicio gabián la cabeza en cámara de lado castillo o carlos correas marina enrique será gallardo angélica coro dicho bueno todos estos nombres que dije hasta ahora son muy buenos y son conocidos tiene de todo de todo me parece un libro muy interesante sobre todo por la temática que trata y aunque fuerte la temática realmente este este esta reunión de autores me parece muy buena así que por 650 pesos fue realmente un regalo este libro y luego me encontré con un stand que era de librería o sea que nucleaban muchos libros que en este momento estoy grabando esto no me acuerdo cómo se llamaban y qué número era pero se los voy a dejar por acá abajo por acá arriba o por algún lado el número para que vayan no sé si va a seguir teniendo estas ofertas porque otro detalle que les cuento los días de semana suele haber más ofertas que los fines de semana el fin de semana es un mar de gente es muy difícil revisar libros para mí los fines de semana lo mejor es ir a las librerías independientes que les comentaba antes pero en general los lugares están más llenos son los lugares más populares grupo planeta cúspide cúspide tiene dos stands uno de cúspide común y uno de cúspide juvenil los dos llenísimos en fin todos esos stands suelen estar muy llenos así que si van un fin de semana por ahí les conviene ir más a los que son más chiquitos que tienen propuestas muy interesantes pregunten a los libreros saben un montón y tienen un montón de cosas que no son tan populares tan conocidas pero son muy buenas este tan que les decía recién que era una librería tenía muchísimos libros de tusquets y de bouquet a 600 pesos cada uno o dos por mil o sea 500 pesos cada libro yo no conozco los libros que me compré la verdad pero tusquets suele tener bueno buena narrativa suele tener hacer una buena selección de autores entonces no creo que sean malos quizás son medio me pero malos no van a ser y me salieron 500 pesos cada uno bueno uno me salió 600 porque no compré tres nada más me voy a comprar cuatro pero dije no no había ninguno que me gustara tanto como para decir me lo quiero comprar y iba a decir bueno me compro cualquiera por 500 pesos ya fue no 500 pesos o 500 pesos o sea 500 pesos me salió este libro bueno un poquito más pero quiero decir tampoco hay que ir a comprar por comprar solo porque está barato eso a veces uno le agarra como esa fiebre de ah necesito comprar necesito comprar bueno no me compré uno que se llama perdidas en la noche de fabián martínez y cardi que es este no sé muy bien de qué se trata pero bueno cuando lo lea les contaré qué onda y se trata de un joven el protagonista es un adolescente de este también el protagonista es un adolescente también éste transcurre en eeuu se trata de un adolescente a la que mata no secuestran o algo así y hay un chico que el narrador es un chico que siempre está mirando y bueno hay que ver quién 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 la mató sol robado de m o walsh esto me suena que yo no sé si hay alguna serio película basada en este libro no estoy segura pero tengo idea de haberlo visto en algún lado y por último este que se llama la primera casa éste transcurre acá en argentina no sé es un chico que vive en un pueblo se muere la mamá no se ven con la tía bueno este es más chiquitito pero también me llamó la atención así que éstas han sido mis compras hasta el día del miércoles quizás vuelva a la feria no lo sé pero quería que viera en este vídeo compartirlos un poco mi experiencia allí yo he venido muchas veces a la feria del libro por eso ya me veo que voy ya sabiendo que quiero con mis amigas belén y aquí hemos venido a la feria del libro yo vine tres días de janeiro 4 vinimos en 2012 en 2014 en 2016 entonces ya teníamos ya tengo caminada a la feria digamos la primera vez que vinimos vinimos tres días y fuimos los tres a la feria fue en 2012 estuvo muy bueno había un trono de hierro de demostró porque era como el curor de demostró entonces había un trono de hierro ahí que se yo ese día fuimos los tres días a la feria terminamos agotadísimas pero la recorrimos toda 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 la segunda vez que vinimos ya estábamos un poco más cancheras y dijimos no vamos a ir tres días a la feria no vamos a recorrer todo porque hay un montón de cosas que sabemos que no nos interesan así que agarramos el programa miramos los materiales que queríamos ver hicimos dos días a la feria dos días enteros que dedicamos a la feria recorrimos compramos qué sé yo fin el último último es que vinimos fuimos un día y medio de la feria fuimos recorrimos así nomás lo que ya sabíamos que nos gustaba compramos lo que nos gustaba yo en ese momento no podía comprar tanto porque yo era una pobre estudiante que vivía en otro lugar no podía comprar tanto como compro ahora pero bueno es lindo para ir a mirar para anotar para charlar con los libreros charlar con otras personas que están ahí y muchas veces también yo anoto los libros y lo siento mucho pero los pirateo hay un montón de libros de hecho probablemente estos que compré por 500 pesos se encuentran fácilmente en internet por eso es que a mí me gusta ir e invertir mi dinero en editoriales y autores que no son tan conocidos de quienes sí les sirve que compre su libro y difunda su libro y difunda su editorial y por eso es que probablemente vaya uno o dos días más a la feria teniendo en cuenta que vivo cerca y entro gratis para poder ver y terminar de comprar esos libros que me interesen que sean de editoriales más chicas así que hasta acá llega esta pequeña experiencia con la feria del libro también obviamente tienen libros para todos los gustos a mí porque me gusta la narrativa me gustan las novelas me gusta este tipo de literatura que tienen cómics a morir tienen libros en otros idiomas sobre todo en inglés pero también en francés en italiano bueno recorran porque hay libros mucho de hecho sale están por ejemplo japonés y tiene algunos libros por ejemplo mafalda en japonés o algunos libros en particular y por último antes de terminar les quiero contar que también en la feria se desarrollan un montón de actividades en los stands hay gente firmando libros hay gente dando charlas presentando libros en los mismos stands y también está el programa de la feria nosotros fuimos a ver a piña porque estábamos ahí un día presentaba su libro calles y caímos a verlo y estuvo muy bueno pero también hay un montonazo de cosas presentaciones de libros presentaciones de autores mesas redondas donde se discuten cosas los libros no solamente son de literatura es más la mayoría ni siquiera es de literatura hay muchos libros de teoría de teoría feminista teoría de género teoría mucho de economía de política bueno hay para todos los gustos y el programa de las ferias muy vasto fíjense que todo esto que ven acá es solamente un día todas las actividades del día de hoy que bueno no sea ninguna pero por ejemplo para mañana jueves y está toda toda esta página y toda esta entonces quiero decir la feria también ofrece un montón de cosas para hacer que si no tienes dinero para comprar libros puedes ir a nutrirse de un montón de experiencias que están buenísimas y que no necesariamente quiere comprar 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 y tampoco necesariamente quiere comprar el último libro del autor este famoso que sale en todos lados porque se lo podemos comprar en cualquier librería está bueno ir a inspeccionar y revisar a ver qué otras cosas nuevas podemos descubrir si les gusta el tipo de contenido no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita dejarme comentarios que les pareció este vídeo si les gustaría que haga otro haul de la feria del libro si es que vuelva a ir probablemente vuelva a ir y qué tipo de contenido les gusta que suba ya vengo cambiando bastante el contenido así que me gustaría que me lo digan que les gusta me gusta así bueno en fin que me dejen en comentarios todo lo que me quieran dejar en comentarios lo voy a estar leyendo me gusteando y respondiendo se los prometo y hasta acá llega el vídeo de hoy espero poder subir algún otro vídeo pronto y que estén por ahí no se olviden de seguirme en otras redes donde estoy más activa instagram sobre todo que subo historias y eso todo el tiempo y tiktok donde se saben que tienen el diario de todos los días y hasta acá se termina este vídeo nos vemos en maracona dragón